De acuerdo con el último reporte oficial del Ministerio de Salud, los casos positivos de coronavirus ascienden a 183 en el país, entre ellos dos menores de edad, uno de 7 años y otro de 11. En la ciudad de Santa Cruz se dieron 8 casos confirmados, de los cuales uno de ellos antecede de un paciente de retorno de España, uno de Montero, contacto local, y 7 pacientes en la ciudad de Santa Cruz. En La Paz, 9 casos confirmados, 8 de sexo masculino, uno de sexo femenino. En este grupo se encuentran 4 pacientes de la localidad de Patacamaya, con 2 menores de 7 y 11 años, 2 en El Alto y 3 en la ciudad de La Paz. En Cochabamba nos reportan 9 casos confirmados, uno de ellos en Quillacollo, 3 en Capinota, uno en Sacaba, uno en Santibáñez y otro en Cercaba. Son 8 los departamentos con coronavirus en Bolivia, menos Beni, siendo que los departamentos más afectados son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. En coordinación con las autoridades departamentales y municipales, estamos poniendo en marcha 3 unidades hospitalarias para la atención exclusiva del COVID-19. Estamos hablando de la portada Juan XXIII y el Hospital del Norte en la ciudad de La Paz. Son 11 personas fallecidas hasta el momento por COVID-19 en Bolivia, en su décimo séptimo día de silencio epidemiológico, destacando que Pando, Sucre, Tarija, Potosí y Oruro no reportaron casos nuevos de coronavirus.